...social, donde como ya se dijo ahorita, desde hace 50 años se está operando el actual Cerezo número uno y obviamente pues que la población ha crecido y también la población de internos, de personas que lamentablemente han cometido algún delito y tienen que pasar, tienen que cubrir esas penas aquí en un centro de reinserción social. Y hoy estamos abriendo, iniciando la apertura de este centro de reinserción social que será uno de los más modernos, el propio Secretario de Seguridad Pública Federal me dice, es el más moderno sin lugar a dudas del país. Ahora tenemos el reto de cómo esto realmente se traduzca en una mejor atención, o sea, en un mejor respeto a los derechos humanos, pero también que eso ayude a que las personas privadas de su libertad puedan reinserzar, que ya no reincidan, que la reincidencia realmente en función de cómo se les ha tratado, cómo se les ha ayudado a que realmente puedan asimilar que el daño que el daño que le cometieron a la sociedad realmente es un daño pues muy considerable y que esas personas no vuelvan otra vez a reincidir. Entonces por eso la reinserción social para nosotros es muy importante y van a ver ustedes que en este centro pues no sólo se tienen todos los aspectos para la atención integral, sino que además la parte laboral aquí también va a estar contemplada. Los internos que quieran laborar, habremos de hacer convenios con los empresarios, los hemos invitado ya los empresarios de casa a que puedan aprovechar esta infraestructura para que se pueda instalar alguna empresa aquí o varias empresas y eso nos ayude a generar empleos. Hay ingresos para esas familias, pero también al propio gobierno le permitan tener algunos ingresos para el mantenimiento del mismo porque comparado este centro con el número uno que tenemos hoy aquí en Durango, pues obviamente que el costo de mantenimiento es diametralmente opuesto. O sea, entonces ese reto que tenemos estoy seguro que con la participación de todos lo vamos a lograr. Así es que les agradezco mucho su presencia en esta mañana aquí. Cerca de 3 mil millones de pesos. Están ahorita los detalles ya nada más para la falta capacitar todavía a mucha gente que hay que enseñarnos al manejo adecuado de esta tecnología. O sea, la capacitación que se requiere aquí va a ser muy considerable respecto a la que tienen hoy los que están en el Cerezo número uno. O sea, allá hay gente con mucha experiencia, pero esta tecnología es totalmente innovadora. Entonces eso implica que se tiene que tener una capacitación adicional, capacitación que ya ha iniciado la Secretaría de Seguridad Pública. Es que la operación ya le corresponde, es al Estado, o sea, es un costo financiero para el Estado. Por eso tenemos que ver cómo logramos que pueda haber también algunos ingresos. Por ello, la nave industrial que está construida aquí, los espacios para instalar alguna empresa, pues nos permitan que no solo haya ingresos para las familias de los internos, sino también para el propio gobierno del Estado. ¿Cuál es el que tiene para el Estado, o sea, para hacer más de tiempo para lograrías? De recursos. Ahorita le voy a pedir al Secretario que nos precise exactamente la cantidad que se requiere para que pueda estar funcionando al 100% este centro de reinserción social. ¿Por qué no hay empresas interesadas en trabajar aquí? Sí, claro, hay muchos empresarios locales que han manifestado el interés y hoy por eso los hemos invitado nuevamente, pero ya algunos de ellos han hecho visitas anteriores y conocen ya del alcance de la infraestructura que es de primera la que tenemos aquí. Lo vamos a hacer por etapas y ahorita estamos ya iniciando la capacitación, no podemos hacer el traslado de la noche a la mañana, o sea, tiene que ser gradual y ya en función de la capacitación que estamos haciendo al personal que tenemos, pero también se va a contratar personal adicional porque con el que tenemos en el Cerezo número uno pues no alcanzaría a darle toda la operatividad que se requiere aquí.